Los asesinos más seriales de la historia. Ramiro Artieda, el actor, Bolivia. Este agresor sexual fue el responsable entre 1937 y 1939 de al menos ocho asesinatos de mujeres de 18 años. Actor entrenado en Estados Unidos, Artieda usaba las técnicas de actuación que aprendió para acercarse a sus víctimas. Para cada uno de sus homicidios se fabricaba un personaje y lo interpretaba. Aparentando ser productor de cine, profesor universitario, párroco y vendedor, llevaba a las mujeres a lugares aislados, las violaba y luego las estrangulaba. Cuando lo arrestaron, en 1939, confesó su intención de matar a todas las mujeres con la edad y el físico de una esnovia que lo había dejado.